En noviembre del año pasado los vecinos de Cedral de Cajón quedaron incomunicados durante varias semanas debido a un deslizamiento que se presentó por las lluvias. Su situación era muy crítica y ahora que empiezan las lluvias están muy preocupados en la localidad de que se vuelva a presentar y se queden aislados nuevamente. Se trata de un tramo de 3.5 kilómetros entre Santa Teresa y Cedral de Cajón, que requiere una mejora total. Ante este panorama el alcalde Jeffrey Montoya afirma que este camino es prioridad y que por ello ya se reunió con los vecinos con el objetivo de buscar alguna solución. Pudimos ingresar, les dije que oficialmente era la primera actividad comunal que tenía con vecinos, con grupos organizados y en ese sentido estuvimos allá pues tratando del tema. Es un problema que tiene más de un año y todos lo sabemos y ya más que preocupados pues en este momento estamos ocupados. Como parte del proceso a seguir ya se hizo el estado de emergencia. Se reportó al 911 y se trabaja en la parte de impacto. Hicimos ya la gestión del estado de situación ante la Comisión Nacional de Emergencias, se le hizo el reporte por parte del 911 que es un trámite que se requiere por parte de la Comisión Nacional de Emergencias para que se involucre el aspecto como emergencia por parte de los reportados, por parte de los vecinos y el paso siguiente tiene que ver con la fase de impacto que es básicamente solicitar la intervención de maquinaria y los recursos necesarios para poder atacar el problema. La idea es que con recursos de la Comisión Nacional de Emergencias se pueda intervenir el camino. Para ello ya en la municipalidad están realizando las coordinaciones pertinentes. El problema está bien establecido, ya se ha coordinado con la ingeniería nuestra interna de en qué forma se debe atacar, pero con carácter de prioridad pues estamos abarcando ese tema que esperamos que sea solventado en los próximos días y semanas de ser así por parte nuestra. Montoya dijo que al igual que esta ruta también se está trabajando en otras comunidades que también por las lluvias se ven afectadas. Nos estamos topando de que el ingreso de esta administración coincide con el invierno, coincide con las condiciones climáticas ya de lluvia y eso hace que por lo tanto no solo ese tramo, estamos atacando muchos puntos del cantón en los cuales el servicio de autobús para los ciudadanos, para colegiales, para escolares ha estado un problema. Entonces hemos estado en una fase que le llamamos ahí de apaga incendios, con uno u otro trabajito para estabilizar el estado de nuestra red vial, pero sin duda en el caso de Cedral es un tema de prioridad. Cabe indicar que ya el alcalde asumió la coordinación de la Comisión Municipal de Emergencias y se nombró como subcoordinador al ingeniero de la unidad técnica Ronnie Rojas. Además ya trabajan de la mano con Gilbert Navarrete de la Comisión Nacional de Emergencias. ¡Gracias!